hoy estaremos haciendo algo muy simple y que siempre he amado cuando comencé a viajar a china por cuestiones de trabajo relacionado a la moda y esto es pescado pargo al vapor con jengibre y cebollín esto es algo tan simple de hacer y aparte de eso es muy muy rápido de hacer que no tiene sentido no cocinarlo en casa ahora vamos a cortar los cebollines siempre tienen que hacerlo muy fino yo aprendí de la manera más fuerte cocinando ensaladas japonesas en un monasterio aquí tenemos un hermoso pedazo de pescado pargo este plato es a prueba de vapor y vamos a colocar el pedazo de pescado encima voy a agregar un poco de jengibre picado y un poco del cebollín encima de todo esto voy a agregar un poco de salsa de soya baja en sodio y también un poco de aceite de semilla de ajonjolí muy bien esto irá directo a la estufa aquí tengo una olla con agua hirviendo donde estaba haciendo una pasta previamente así que deje el agua y voy a poner el plato a prueba de vapor encima pueden hacerlo con utensilios muy sofisticados para hacer recetas al vapor pero yo prefiero utilizar esta forma fácil y sin complicaciones de hacer este pescado ponemos la tapa y vamos a subir el fuego esto cocina el pescado ya que calienta el plato y el pescado va creando sus propios jugos y el vapor y se va a cocinar en su propio jugo y todos los aromáticos que pusimos como el aceite el jengibre y los cebollines también se cocinarán ingredientes para la viragreta vamos a estar colocando de una a dos cucharaditas de vinagre de arroz una cucharada de salsa de soya y una cucharada de mostaza de yon vamos a picar finamente el cebollín y vamos a agregarlo también a la salsa esto vamos a mezclarlo y como pueden ver el pescado está creando su propio vapor y el plato está extremadamente caliente y esto tomará aproximadamente para estar realmente cocido si no quieren hacer esto también pueden hacer un paquete en papillot en el canal tenemos un vídeo de cómo hacerlo y esto después lo colocan en el horno y está listo además esta es una manera muy fácil de hacerlo si no tienen si no tienen herramientas sofisticadas de cocina pueden ponerlo entre dos platos esta es la manera como mi mamá lo hacía cuando estaba pequeña y es un método muy efectivo lo bueno de que la tapa sea transparente es que puedo observar cuando el pescado ya esté listo y esté cocinado estas burbujas que pueden ver desde el agua que está creando cuando estén cocinando esto no tienen que tenerlo a fuego alto porque cocinar a fuego alto es cocinar a fuego alto mientras que si se cocina un fuego moderado tendrá calor de forma homogénea en todo el plato esto está listo pueden darse cuenta que esto está totalmente cocinado y ahora agrego la vinagreta no 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 no